Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy realizaremos una entrevista en la Escuela Normal de Licenciaturas en Educación Preescolar. Licenciado Manuela Reynza, contando con la presencia de la doctora Claudia Yanet Molina Hernández, que cuenta con la Licenciatura en Educación Preescolar, Maestría en Psicopedagogía y Doctorado en Educación, quien se encuentra elaborando dentro de esta normal. El tema a tratar es acerca de la calidad educativa. Gracias y acompáñenos. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con la doctora Claudia Yanet Molina Hernández, a la cual vamos a hacer una entrevista sobre la calidad educativa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como primera pregunta queríamos saber, ¿a qué hace su referencia una buena calidad educativa? Bueno, una buena calidad educativa es un parte de aguas, es una referencia muy grande de lo que se espera alcanzar dentro de la educación. ¿Cómo se concibe la calidad de educación desde su perspectiva? Bueno, la calidad de educación tiene muchos parámetros. Podríamos considerarlo como un camino. No es algo que se cumpla de lleno en el momento, por ejemplo, dentro de la escuela, sino que lleva un proceso largo. Entonces estamos hablando que para alcanzar la calidad sí necesitamos estar conscientes de lo que cada uno le corresponde a hacer. Entonces aquí cada uno tendría que estar involucrado para hacer una buena calidad educativa en general, en lo que a quien le corresponde el papel, ¿no? Sí, estamos hablando de que aquí tomamos a los niños, nos tomamos a los docentes y tomamos a los padres de familia. Para que exista una calidad educativa no nada más se cae en el maestro, sino que también cómo incide en el alumno y cómo apoya a los padres de familia. Ok, y entonces ¿en quiénes estarían relacionados sobre la calidad educativa? ¿Serían tanto los maestros, alumnos y todos ellos, como usted dice? Sí, sí, sí. Porque a todos nos toca hacer algo. ¿Qué relación existe entre la calidad de la educación y la gestión escolar? Bueno, este tiene un peso muy importante porque estamos hablando de que la calidad es lo que la sociedad espera que realice la escuela. siempre va a estar esperando en cosas positivas. Ahora, la gestión escolar es cómo la escuela toma esto y cómo trata de mejorar ciertos aspectos. Por ejemplo, si yo siento que a mis docentes les hace falta más preparación, bueno, cómo apoyar y reforzar de que se preocupen, ¿no? Si yo veo que los estudiantes realmente necesitan más apoyo, bueno, perdieron los maestros, pero no son los maestros, no son los maestros, no son los maestros. La cuestión es que aquí caminemos tanto la escuela organizando a los maestros, a los padres de familia y a los alumnos. Y a los alumnos. En el conjunto, se refiere a la infraestructura y todos los procesos que conllevan a ella. ¿Cómo se requiere de una inversión económica para el mejoramiento de la educación y por qué? Ok. Bueno, aquí estamos hablando de que si le damos el concepto nada más a la calidad como la infraestructura, no estaríamos cumpliendo con todo. Porque la calidad también habla sobre los valores que deben tener los alumnos, que deben venir inculcados desde casa y que el maestro debe promover. Entonces, aquí básicamente podríamos decir que sí pueden dotarte la escuela con más sillas, mesas, pero no nada más sería eso, también sería la otra parte. La parte más... Cuando hablamos de calidad, estamos refiriéndonos a la parte donde los docentes tienen esa sensibilidad. Como alumno, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que yo apoye contigo? ¿Qué necesitas que los padres de familia...? O sea, aquí es un trabajo en conjunto, pero si nos damos solo en infraestructura, estaríamos cumpliendo solo con la mitad de la calidad. Entonces, ¿usted qué piensa que puede hacer el profesor para el mejoramiento de la calidad educativa? Uno, ser más sensible a sus alumnos. Siempre buscar la manera, las estrategias para que no quede ninguno, ¿cómo podemos decirlo?, libre, sino que el maestro esté consciente de qué necesitan sus alumnos. Ahora, ya conociendo qué necesitan, también apoyarnos con los padres de familia, porque a ellos les corresponde mucho más. Entonces, trabajar los valores dentro de la escuela y tratar de que los papás consideren esa parte, ¿no? Porque cuando hablamos de calidad, también hablamos sobre esta parte de los valores. O sea, no nada más es lo que veo, sino lo que los alumnos pueden desarrollar por la manera en que quieren aprender. Sí, aquí esto lo genera el maestro, pero también debe ver la otra parte del alumno. Sí, ¿qué cosa quiere aprender? ¿Qué necesidad? El maestro, por ejemplo. Ok. ¿Y qué es lo que falta al sistema educativo para tener una mejor calidad educativa? Para empezar, cambiar de mentalidad. Cuando hablamos de calidad de la educación, estamos considerando también que nuestra mentalidad tiene que ser diferente. Veamos los artículos cuando, si, por ejemplo, si hablamos de que México fabrica algún producto para importarlo, tiene que cubrir con ciertos criterios. Criterios. Criterios, sí. Entonces, estamos hablando que si yo quiero mejorar la escuela, ¿qué tanto cabe en mí? ¿Qué tanto cabe en que yo me apoye con los demás? Y tratar de buscar propuestas positivas. Porque realmente lo que espera la sociedad es que los alumnos aprendan, de que mejore su conocimiento y que lo puedan echar a andar. Entonces, en base a eso, ¿qué factores pueden afectar la calidad educativa? Hay poco interés de los maestros, el desinterés de los padres, como lo vemos ahorita. En el libro, por ejemplo, de El valor de educar, de Sabater, él dice en su prólogo que la sociedad es un reflejo de la educación. Si los papás no están conscientes de lo que quieren hacer y de lo que nos pueden ayudar como docentes, siento que es un trabajo que lo haríamos solos. Y esa es una debilidad que tendría el sistema para tener una mejor calidad de educación. ¿Y cuáles deberían ser los criterios y mecanismos de ingreso y ascenso en la carrera docente para que se lleve a cabo una mejor calidad educativa? Por supuesto. Bueno, yo estoy en acuerdo con los exámenes. Pero también sobre que a los maestros nuevos se les pueda brindar mayor preparación. Por ejemplo, terminan la normal y ¿qué les hace falta? Por ejemplo, seguir estudiando y preparándose. Porque bien es sabido, ¿no? Terminas la carrera, pero no sabes todo. Necesitas también adquirir más conocimiento. Más conocimiento, sí. Entonces, ¿cree que sería bueno lo que es tomar cursos después de la carrera para tener una mejor calidad como maestro? Cursos y ¿por qué no estudiar una maestría? O sea, seguir preparándonos. Ok. ¿Y igualmente los egresados de otras carreras serán mejores maestros que los que han formado en las instituciones normales pedagógicas? No, no lo creo. Porque la formación que tienes en la normal es que llevas la teoría y llevas la práctica. Entonces, pero aquí va muy de la mano. Entonces, cuando tú lo vas de un normalista, dices, ah, sabe lo que tiene que hacer. Pero en otras escuelas o en otras carreras, pues realmente no. Porque la formación que llevamos nosotros es totalmente para el trabajo en las aulas. Las otras no, no se comparan con esta carrera. Sí. ¿Y qué beneficio tiene la calidad educativa? Ah, muchos. Por ejemplo, que la gente, porque aquí nos comprometemos todos, donde nuestra meta sea siempre esforzarnos por mejorar. Creo que a veces dentro de la educación no lo hacemos. Ese es un gran problema que tenemos. Porque todos hacemos lo que nos corresponde, pero no nos esforzamos por hacerlo mejor, sino solo para cumplir. Y creo que esa no es la situación, sino que siempre estar pensando, ¿qué más falta? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, si tuviéramos un pensamiento así, creo que podríamos hacer muchísimas más cosas. Por último, doctora, ¿usted qué propuesta daría para mejorar la calidad educativa? Bueno, creo que aquí tenemos que tener un cambio de mentalidad. Todos. Siento que podríamos hacer mucho, pero vaya la redundancia. A veces siempre es más desde la cabeza, desde secretaría que tendría que cambiar muchas cosas. Tenemos muchos vicios dentro de la educación. No podemos avanzar así. Entonces, creo que con las chicas que egresan de las normales podría haber muchísimo más cambio de mentalidad. Porque los que ya estamos en servicio tal vez ya no vemos las cosas tan claras. Y tal vez lo que yo podría proponer es que se llevara a cabo, no sé, más actualizaciones para los maestros. Porque ahorita hemos dejado a un lado cuando realmente nos sirve para trabajar con los alumnos. Y como conclusión, para las personas que nos están viendo, ¿qué mensaje transmitiría sobre la calidad educativa? Bueno, yo creo que debemos ser pacientes. Tenemos que considerar, por ejemplo, en este cambio de gobierno, todo lo que nos propondría para hacer y mejorar. Y que a veces los padres de familia están muy de que hicieran muchas cosas. Pero vaya, tenemos también que acomodarnos con los tiempos. Tenemos que acomodarnos con la mentalidad. Tenemos que saber que así se puede hacer. Yo siento que poniendo un poquito de nuestra parte, todos podemos hacer mucho. Pero no exigiendo como padres, cuando yo como padre no cumplo con las cosas, exigiéndole al maestro. Ok. Entonces aquí sería algo recíproco en el que tanto como el maestro, como el docente, trabajen de la mano. Si quieren una mejora educativa para los alumnos. Así es. Es que aquí somos todos. O sea, si yo me coloco nada más en que yo te juzgo a ti y toda la culpa la tiene como el docente, entonces ahí estamos como que dejando las cosas en media porque también me corresponde. Como que tanto tu responsabilidad como padre y tanto sea el docente cuando no todo el mundo corresponde. Así es. Y eso es lo que ha pasado. Se le hemos dejado totalmente al docente cuando nos corresponde también como padres de familia. Ok. Bueno, eso fue todo, doctora. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.